y este solamente tantito me querísimos josé luís para darte este reconocimiento a nombre de televisa del golfo televisa victoria y por supuesto a nombre de esta gente que tú quieres mucho que es la gente de victoria a josé luís de la nueva generación saludos y por supuesto gracias amigos a todos ustedes por estar con nosotros en este marcaso especial porque son 10 años muchas gracias a toda la gente por el apoyo por dejarnos venir un ratito a televisa victoria mente por todo el apoyo que ha dado a lo largo de estos tres años todos los vídeos programados agradeciendo ese apoyo y obviamente sin interés que es lo más importante el interés de promover la música de nuevos valores es hoy que agradecer la televisa victoria muchas gracias al nombre de todos mis compañeros de la nueva generación de la música tropical el aplauso para todos ustedes se lo merecen muchas gracias y vamos a guardarlo aquí con mucho cariño nuestra oficina de veras de los premios más valiosos que nos han dado y lo vamos a guardar el corazón muchas muchas gracias y bailando seguimos la nueva generación sigue tocando todos los coqueteando Música Un pasito aquí, un pasito allá, se me va moviéndote en su caminar Un pasito aquí, otro más allá, y no para nunca tú de juguetear Si eras un ojito para impresionar, el pelo en la cara deja de caer Mira que manera de querer hallar, un amor que en serio te llegué a querer Un pasito aquí, un pasito allá, se me va moviéndote en su caminar Un pasito aquí, otro más allá, y no para nunca tú de juguetear Poqueta, poquitísima Un pasito aquí, un pasito allá, se me va moviéndote en su caminar Un pasito aquí, otro más allá, y no para nunca tú de juguetear Tu caminar es muy provocativo, y a los que venden cierra su ojito Mira nomás que no se me he ido, que eres hoy en el famoso silbidito Un pasito aquí, un pasito allá, se me va moviéndote en su caminar Un pasito aquí, otro más allá, y no para nunca tú de juguetear Coqueteando ¡Preciosa! Coqueteando Con el saludo para Channel Roy, y Stata Tony Una mesa que fuimos a tocar, todo era emoción, todo el mundo a bailar Pero la maldita luz se fue, y nos echó todo a perder Cuando todo era animación, que llegó de pronto el apagón Y la gente gritaba, toquen y toquen Toquen y toquen Toquen y toquen Toquen y toquen Una fiesta que, lindo se toca, todo era emoción, todo el mundo a bailar Pero la maldita luz se fue, y nos echó todo a perder Cuando todo era animación, que llegó de pronto el apagón Y la gente gritaba, y apaguen las luces Que apaguen las luces Que apaguen las luces ¡Bonito! ¡Vamos! ¡En el piano! Con la nueva Con la nueva Toquen y toquen ¡Vamos! 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 Y de buen ambiente Yo a ti te comparo con una antena para boligar Con una antena para boligar, 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 boligar Que se te meten las señales por toditos los canales Como una antena para boligar, 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 boligar A mí me gusta la película, la música y el ritmo con tres Los festivales y la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Todo lo que es de girante, la política y deporte Y todo lo exuberante, gerante, 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 gerante La para boligar, la para boligar, la para boligar Cumbia bonita Yo a ti te comparo con una antena para boligar, 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 boligar Que se te meten las señales por toditos los canales Como una antena para boligar, 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 boligar Comence a practicar el drama del amor, el drama del amor Deber de bailar la cumbia sacero, la cumbia sacero Y yo te estoy pintando el cambio de sabor, el cambio de sabor Porque los variados dicen que es lo mejor, dicen que es lo mejor La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Le cambio de cara Rapa Rapa O te da joder, sigan bailando, sigan divirtiendo Los de mi complaceando mis amores con la música La nueva generación de la luz tropical Síganle bailando bonito A los que también nos están solitando Y con gusto les complacemos Ay, de mi amor Se me río Dígame ¿Quién va a hablar? ¿Cómo? Ah, me asusta el nombre Continúa, ahorita le damos una gorra ¿O qué? Con todo gusto Claro que sí, de mil amores Dásela a la niña, por favor Continúa, compadre, que sigan bailando, sigo gritiendo Nos seguimos complaciendo, mil amores, con la música De la nueva generación de la música tropical Y con todo el cariño del mundo Se la repartimos, claro que sí Por eso vinimos a complacerlos con la música De la nueva generación de la música tropical ¿Dice y suena? Más o menos Así Oye, Loncho Martínez Ahí va Ahí va Ahí va Prenta la vela Prenta la vela Para bailar la magia negra Prenta la vela Prenta la vela Para bailar la magia negra Cumbachala, cumbembe Cumbachala, 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 cumbembe La niña de Inés La niña de Inés Me está como ya Me tiene al revés Me tiene bruján La niña de Inés ¡Vamos! Prenta la vela Prenta la vela Para bailar la magia negra Prenta la vela Prenta la vela Para bailar la magia negra Cumbachala, cumbembe Cumbachala, cumbembe Cumbachala, cumbembe Cumbachala, cumbembe Recene la pemaría, ya llevare un canito Y en medio del salón, me contaron mucho rito Oye, me bruja mantea, tú que sabes brujería La cosa te ha puesto fea, en toda la tierra mía Retarto voltear, me tiene al revés Me tiene en bruja, la nena de Inés Retarto voltear, me tiene al revés Me tiene en bruja, la nena de Inés Ponme nomás Eso es bonito ¿Qué chicas más lindas? 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 ¡Viva! 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 Dame un bocadito para ver que sabes O mejor una mordida O mejor una mordida O mejor una mordida O mejor una mordida Sí, porque tú eres La pastelera del sabor Sí, que cuando quieres Todo lo haces con amor Que tú eres mi cocho Que tú eres mi pastel Que tú eres mi pudín Que tú eres mi bar Y será para mí Y será para mí Y será para mí Y será para mí Mi bocadito Bocadito, bocadito, bocadito Bocadito, 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 bocadito Contra tolomeo primaco Oye bonito pa Gente bonita, muchísimas gracias por haber invitado a este bonito evento a compartir con todos ustedes Se los presentamos uno a uno a los elementos que les tocaron esta tarde En las tropetas, Álvaro Aguilar y Daniel Peña En la guitarra, Emanuel Luna En el piano director musical, Abad Lujano En la batería, Morito Hernández En las congas, Noé Castillo En el staff técnico, Iván Martínez y André Díaz allá enfrente En el bajo eléctrico, Jorjito Ávila Servidor, José Luis Beltrán Jr. Cantante de la nueva generación de la música tropical Les decimos una cosa, Ciudad Victoria Nosotros somos la nueva generación de la música tropical Y le damos gracias a Dios por haber estado aquí con todos ustedes Dios los bendiga Y gracias, gracias por darnos trabajo Apoyar nuestra música y querernos tanto Nos lo llevamos en el corazoncito Y regresamos pronto ¿Por qué no? Nos vemos el otro año Y ahora sí Súbale 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 Nueva generación Somos amigos de diciembre, cuéndelo bien Somos la nueva generación ¡Gracias! ¡Gracias!